A Coworking y a los lugares que son parte de este espacio 735, que nos facilitan el patio y que bueno, para que le echen un ojo, visiten sus páginas, tienen también muchos eventos a lo largo de la semana. La razón por la que estamos convocando a esta charla, pues no es realmente sorpresa. Como pueblo bicicletero tenemos ya varios años haciendo un señalamiento puntual en el tema de, pues que vivimos una crisis ambiental, básicamente. O sea, vivimos una crisis ambiental y esta ciudad todavía no le cae ese 20. O sea, parece que no pasa nada, que estamos como muy tranquilos, pero la realidad es que todos los días con esta aire que estamos respirando, pues nos estamos muriendo. Y no nos llega esa información, no hemos reaccionado. Y las pequeñas cosas que están sucediendo ahorita con una nueva administración, pues vamos a ver, o sea, qué se está construyendo ahí. Por eso invitamos, ahorita les presento a Armandino en completo, pero por eso invitamos a alguien del gobierno de Estado para, primero que nada, pues entender qué panorama tienen ellos y cuáles son nuestras dudas más básicas. Empecemos como por lo más básico, porque realmente, digo, este tema es muy complejo, realmente abarca muchas temáticas, desarrollo urbano, economía, lo que quieran. Todo se conjunta y no nos daría tiempo para discutir todo en esta sesión. De hecho, estamos próximamente. Traemos la idea de organizar un foro más grande para que tengamos posibilidades de tener más información, con más ponentes, digamos, una visión más crítica a diferentes temas que están relacionados con esta cuestión de nuestra salud, con esta cuestión de cómo logramos que las autoridades cumplan a nivel federal, a nivel estatal y municipal con el artículo cuarto constitucional que habla de que tenemos derecho a un medio ambiente sano. bueno, entonces, pues Jan, para no hacerla mucho de espera, nada más voy a mencionar el perfil de nuestra invitada. Un segundo, quedaron perdidas la información. Bueno, nuestra invitada para la charla de este martes es Armandina Valdez-Cavazos, quien es desde el 1º de diciembre de 2015 se desempeña como titular de la Dirección de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, es una parte, y también se desempeña como directora de Gestión Integral de la Calidad del Aire en lo que viene siendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Digamos que este tema principalmente lo revisa y lo trabaja el Estado, el Estado de Nuevo León. Armandina es dirigida a la carrera de Ingeniero Químico Administrador del Técnico de Monterrey, curso de la maestría en Ingeniería con Orientación en Ingeniería Ambiental en el Instituto de Ingeniería Civil de la UNI. Y bueno, entre sus funciones, la verdad, si checan el artículo que define las funciones de Armandina, pues les encargo, es una lectura larga, pero aquí destacamos básicamente que las funciones son medir la contaminación a la atmósfera en el territorio del Estado, generar por fuentes fijas o móviles, digo generada por fuentes fijas o móviles, programar, organizar, dar seguimiento y documentar las acciones de prevención, control y mitigación de emisión de gases contaminantes contenidas en el programa de gestión para mejorar la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, junto con las autoridades ambientales, federales y municipales. Y bueno, en la página de la charla, de hecho ahí viene el enlace por si quieren conocer el resto de las funciones de Armandina, también te invitaríamos a pasar, vamos a tener una dinámica, bueno, un aplauso para nuestra invitada. Les comento que también entre la audiencia nos acompaña Ana Fernanda Hierro, que ella es Secretaria Técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y también Alfonso Martínez, que es el Subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, gracias por venir. Igual en un ratito que empiece a hacer la dinámica del diálogo, pues tal vez si quieren intervenir, bienvenidas y bienvenidos. La idea sería que Armandina tenga unos 15 minutos básicos para dar como un planteamiento inicial de saber qué estamos respirando, y tendríamos una serie de preguntas, primero iniciales del público, luego una serie de preguntas de la moderación, que en este caso sería por compañeros del pueblo cicletero, en mi caso, y el compañero Antonio Hernández que anda por ahí, y luego regresaríamos a otra sesión de preguntas también de la audiencia, y así nos la vamos llevando. La idea es, tratemos de moderar la catarsis, porque la catarsis a veces, digo, está bien, pero a veces no nos permite completar una duda o una pregunta, y tratemos de aprovechar a los invitados para sacar la información que tengamos, y bueno, pues vamos a empezar ahora sí, adelante Armandina, gracias. Muy bien, muchas gracias David. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, agradecemos mi interés en el tema de calidad del aire. La verdad es un tema que muchas veces nos preguntan, bueno, es que por qué ahora está tan mal la calidad del aire. Como dijo David hace un momento, no es que la calidad del aire acabe de empezar a empeorar, la situación es que en esta administración que empezó en 2015 se empezó a dar ilusión a la situación de la calidad del aire. Esta situación tiene muchos años, este problema tiene mucho tiempo, incluso a veces son comentarios como que imagínense que la regulación ambiental empezó en 1988. Imagínense cómo estarían las cosas aquí en Nuevo León antes de esta época, antes de 1988 en el que no había ningún tipo de regulación y todas las empresas grandes que conocen ahorita más otras como fundidoras estaban trabajando a todo lo que da sin ningún tipo de regulación. Este es un problema con el que tenemos muchos años, existiendo desafortunadamente, pero ya no podemos continuar así. Esta mala calidad del aire nos está afectando mucho. Si puedes avanzar por favor. Y pues bueno, como muestra de esto, el año pasado de todos los días del año tuvimos 61 con mala calidad del aire, tuvimos 61 días sobre la norma. Entonces, ¿qué es? El 61% de los días del año estuvieron por encima de las normas de calidad del aire. Entonces, esto sobrepasaron las normas de PM10, de PM2.5 y ozono, que son los contaminantes más críticos en el área metropolitana de Monterrey. Aquí son los últimos 11 años, como ejemplo de lo que les comento, que esto no es un tema nuevo, no es un problema nuevo. Tenemos muchos años con mala calidad del aire. Esta información que se les presenta en esta diapositiva son las concentraciones promedio. Bien, nosotros tenemos una red de monitoreo que consta de 10 estaciones. Estas 10 estaciones están situadas en distintos puntos del área metropolitana y estamos monitoreando de manera continua las 24 horas del día. Y esta es la información que nosotros obtuvimos de cada uno de los años para partículas menores a 10 micras. El año pasado tuvimos 60.43 microgramos por metro cúbico en promedio, cuando la norma nos establece que el promedio anual es de 40 microgramos. Tuvimos años, hemos tenido años como por ejemplo 2011, que es uno de los peores años, que fue posterior al huracán Álex, el año de la reconstrucción, donde la ciudad estaba totalmente colapsada, todas las realidades estaban colapsadas y también el desasuelve del río Santa Catarina. Tuvimos 83.8 microgramos por metro cúbico de concentración promedio. Entonces, realmente este es un problema que tiene bastante tiempo. Imagínense si el límite es 40 microgramos y estamos respirando ahorita un 50% más, pero hemos tenido opciones en las que es más del doble de eso, como fue el caso de 2011, como tenemos también aquí el año 2005, 2006. Entonces, realmente el problema es muy grave. Aquí en esta gráfica lo que se presenta son los días sobre la norma. también de la información que nosotros estamos monitoreando constantemente de la red de monitoreo, vamos comparando con las normas y vamos determinando si el día, si la concentración que se tiene en ese día, la contaminación que hubo en ese día, sobrepasa los límites de la norma. Y es entonces cuando señalamos que tenemos días sobre la norma para alguno de los indicadores. Y bueno, todos estos valores nosotros los actualizamos porque en 2014, a finales de 2014, hubo un cambio en la norma que se empezó a aplicar hasta 2015 y es por eso que ahora ustedes si revisan las páginas de calidad del aire, van a detectar que hay más días sobre la norma. La calidad del aire sigue muy mal, eso no ha cambiado. Están empezando, están empezando a tomarse apenas acciones para esto, pero si actualizamos los días sobre la norma de años anteriores a los valores de la norma actual, tenemos que ha habido años en los que tenemos 275 días sobre la norma en PM10, más dos días sobre la norma que tenemos en los otros contaminantes, que son PM2.5 y OZON, que son los que se encuentran más abajo. Pero el más crítico de todos, pues como les comento, es el enero. Y bueno, tal vez alguno de ustedes haya entrado a la página y haya revisado la página de aire.nl.gob.mx y haya observado, tenemos estaciones en, como ya les dije, en institutos puntos del área metropolitana, una está en Juárez, otra está en La Pastora, tenemos también en Obispado, en Santa Catarina, en García, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, en la zona de San Bernabé. Y bueno, todas estas estaciones están midiendo las concentraciones de los contaminantes. No nada más los que mencioné hace rato, los que les mencioné en PM10, PM2.5, OZON o son los contaminantes que regularmente presentan concentraciones más elevadas. Sin embargo, nosotros medimos otros contaminantes, como son también los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, que son considerados los contaminantes criterios. Con esto nosotros, con estas concentraciones calculamos lo que es el IMEC, el índice metropolitano de calidad del aire. Entonces, por aquí les dejo información sobre lo que es la fórmula, el algoritmo que utilizamos para poder hacer el cálculo del IMEC. Realmente no es un cálculo muy complejo, si ustedes pueden tomar una concentración o pueden darle un seguimiento a las concentraciones. Para el caso, por ejemplo, de PM10, la concentración que se utiliza es el promedio de 24 horas. Para el caso de OZONO es de una hora. Y si se pueden ir a la página siguiente, por favor, van a encontrar lo que se llaman puntos de quiebre, que son los valores de las concentraciones a los cuales le vamos dando cada uno de los colores que luego aparecen en las estaciones de monitoreo. O sea, nosotros lo que estamos midiendo son concentraciones, pero como a veces puede ser complicado el poder tener toda la información o poder entender qué significa un número, si 75 microgramos por metro cúbico, qué significa, o si tenemos una concentración de OZONO de 0.95 partes por billón. Entonces lo que hacemos es que todas esas concentraciones las estandarizamos en el índice metropolitano de calidad del aire o IMECA. Entonces, si se fijan, para cada uno de estos contaminantes viene un índice que es como una equivalencia. Entonces nosotros con la fórmula que les mostré en la página anterior hacemos el cálculo dependiendo de cómo se encuentran las concentraciones y en base a eso vamos a determinar cuál es el valor de IMECA que tenemos para cada uno de los contaminantes. Entonces, ya que tenemos esta información, determinamos cuál es el IMECA más elevado para cada uno de los contaminantes, que como les comento regularmente es para PM10 y ese es el que se publica en el mapa. Cuando ustedes abren el mapa en la página aire.nl.gob.mx les aparece un numerito, es el IMECA más alto. Nosotros lo estamos calculando para todos los contaminantes. Y bueno, ya si entran a cada uno de las estaciones que aparecen en el mapa, entonces van a poder tener información mucho más detallada de cada uno de estos contaminantes. Van a encontrar cuál es el IMECA de cada uno de ellos. Además, nosotros estamos publicando también las concentraciones. Como sabemos que para algunos contaminantes el promedio es de 24 horas. Lo que hacemos para dar información más actualizada, más precisa de cómo está la situación en este momento, reportamos la concentración por cada una de las horas. Y a un lado colocamos la información de cuál es el límite máximo permisible. Con esto ustedes pueden comparar y saber también si quieren más información a más detalle. Si estamos fuera de la norma o estamos dentro del valor de la norma. Pero bueno, tenemos también los colores y tenemos la categoría o el significado que tiene cada uno de estos colores y cada uno de estos valores. De 0 a 50 es buena, de 51 a 100 es regular, de 101 a 150 es mala, de 151 a 200 es muy mala y ya a partir de 201 ya se considera extremadamente mal. Que este fue uno de los cambios que se hizo en esta administración. Se hizo el cambio a pasar en color verde de 0 a 50, que sea calidad buena, 51 a 100 es regular y 101 a 150 es mala. Anteriormente, para que fuera considerada mala calidad del aire, era a partir de 151. Entonces, ese fue uno de los cambios. Por eso pueden ver ustedes que hay más días en el mapa que están con calidad de mala, que están en aranja. Antes, hasta 151. Si agregamos a eso, que además el límite máximo pasó de 120 microgramos a 75 microgramos en PM10, por ejemplo, también ahí, pues eso hace que el indicador o el IMECA sea mucho más alto. Muy bien, aquí sigue, por favor. Y bueno, pues ¿de dónde viene toda esta contaminación? Pues tenemos dos grandes fuentes, así de manera muy general. Lo que son las naturales, que es simplemente el suelo que tenemos en nuestro estado, que es muy desértico. Tenemos muchas áreas descubiertas y vegetación ya de manera natural, que se erosiona por el efecto eólico. Y también tenemos las antropogénicas o provocadas por el hombre, que son las empresas, que son los vehículos, que están en movimiento, que son todas las actividades que realizamos en el día a día. Simplemente desplazarnos de un lugar a otro, el hacer una fogata, por ejemplo, cuando se recarpetea una calle, los caminos pavimentados que están en malas condiciones, todo esto nos ocasiona también mucha contaminación, mala calidad del aire. La que sigue, por favor. Y pues bueno, aquí las tenemos más desglosadas. Las fuentes antropogénicas se dividen también en lo que son las fuentes fijas, que es la industria, las fuentes de área, que ya les comenté por ahí, los caminos pavimentados, no pavimentados, las actividades de servicios comerciales, las panaderías, los restaurantes, pasados de pollo, todo esto, son consideradas fuentes de área. Y pues las fuentes móviles, que son todos los vehículos automotores. La que sigue, por favor. Y bueno, se hizo un inventario de emisiones y de acuerdo a este inventario, este inventario fue hecho por una compañía externa que se contrató con recursos federales, con recursos de la Semarnat. Y en base a este inventario, se obtuvo que los grandes grupos de contaminantes tienen la aportación que se presenta ahí. Las fuentes móviles aportan un 45% de todos los contaminantes que se consideraron en el inventario, las fuentes naturales son un 28%, las fuentes de área un 16% y las fuentes fijas son un 11%. La que sigue, por favor. Y bueno, ya lo mencionaba por ahí David, en la presentación, en la parte inicial, que los distintos órdenes de gobierno tenemos ciertas facultades o responsabilidades para poder regular lo que es la cuestión de la contaminación. Y es así como se puede dividir o se puede clasificar la competencia o la responsabilidad que tiene cada uno de los órdenes de gobierno para poder regular la calidad del aire o la contaminación. la contaminación. Sí, soy alérgica, yo soy narízima de la mala calidad del aire, soy alérgica, tengo casi dos años enferma. Mis hijos y yo mismo es en Santa Catarina, mis hijos son alérgicos, padecen reglas alérgicas, donde nacieron, entonces me interesa mucho mejorar la calidad del aire, la verdad, porque somos víctimas de estos problemas. Muy bien, entonces, clasificando estas fuentes, estas emisiones por jurisdicción, por competencia, por orden de gobierno, entonces tenemos que al gobierno estatal nos toca el 49%, nos toca regular el 47% de las emisiones a la atmósfera. Las fuentes naturales representan un 28%, pero estas fuentes naturales, pues realmente no podemos decir que son competencia específica de alguien, no significa que no se haga nada, de hecho, el gobierno estatal tiene un programa llamado Zona Verde, precisamente, para estas áreas naturales, sin embargo, bueno, no podemos decir que son competencia de alguien en particular, es muy difícil clasificarlas o dividirlas. El 10% corresponde a la federación y el 10% son responsabilidad de los municipios. Si hacemos una subclasificación de estas fuentes, entonces tenemos que actualmente de lo que puede regular el Estado, solamente puede tomar acciones en este momento sobre el 8%, porque el 41% restante corresponde a las fuentes móviles. Como ya les mostramos anteriormente, 45% del total del inventario corresponde a delisiones por fuentes móviles, entonces eso representa el 41% de lo que puede regular el Estado. Entonces, en este momento no tenemos facultades para ello porque fueron derogadas por el Congreso en 2006, entonces, pues eso se lo estamos dejando al Congreso del Estado. Cuando el Congreso nos faculte para poder hacerlo, entonces vamos a poder hacerlo. Entonces, 28% como ya les dijo naturales, 10% municipal, 13% federales. En estos momentos, como Estado, podemos trabajar sobre esos 8. No significa que nos quedamos de rastrochados, obviamente estamos trabajando y estamos insistiendo para que se nos permita nuevamente tener esta facultad, pero pues en la realidad actual es que no podemos ir y tomar acciones sobre los vehículos en esta situación. Y pues bueno, para poder ponerle cara, darle nombre a quién representa cada una de las competencias o de los órdenes del gobierno, la federación está representada por la Semarnat, por la Profepa y ahora también por la CEA, que es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. ¿Quiénes son ellos? Es una agencia de requerente creación que tiene facultades para regular lo que es el giro petrolero, o sea, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, Pemex, en pocas palabras. El Estado, pues somos la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Congreso y los municipios, pues bueno, ahí tenemos la asociación de municipios y la Secretaría de Dirección de Ecología que son municipales. Y entonces, a grandes, así de una manera muy general, pues es a nosotros a quienes, todos nosotros que estamos ahí representados, a los que nos toca regular la calidad del aire. Bueno, bueno. Bueno, gracias Germán Lina por este arranque inicial de la charla. Vamos a, bueno, quisiera de entrada plantear unas preguntas antes de pasar al público, porque, pues, eh, una duda como muy común en las redes, bueno, y sobre todo en esta época de que fluye mucha información y de muchas fuentes que a veces no es, este, o sea, en internet se comparte todo, información que no sabemos bien de quién está diciendo la fuente, eh, y eso confunde mucho, entonces creo que nos gustaría, de entrada, platicar un poco de la confianza que existe en los números que ustedes manejan como gobierno del Estado, porque hay gente que dice, no, no es cierto, los carros no contaminan tanto, es tal, ¿no? Es la, es la industria, o al revés, no, son, nada más son los autos, la industria no. Creo que esa, como claridad, debe ser como bastante manejada por ustedes, de dónde salen, qué estudios son los que han, los que tienen, y, y realmente sabemos, realmente, qué están midiendo, porque hay unas críticas, pues, de que el sistema de monitoreo de las estaciones, este, están viejísimas, de hecho, el que tenía tu puesto anterior, el doctor Gerardo Mejía, pues, ha salido públicamente a decir, ahorita él es, este, el director del Observatorio de Calidad del Aire, a decir que hace falta mucha inversión para mejorar las diez estaciones y, además, poner otras diez, o no sé cuál es la expectativa. ¿Qué nos puedes decir sobre la calidad de los datos? ¿Realmente sabemos cuánto estamos respirando de 2.5 PM? ¿2.5? ¿Cuál es la certeza sobre esa información? Muy bien, qué bueno que preguntas, porque, precisamente, se habla mucho en los medios sobre la veracidad de los datos que estamos publicando. Las estaciones de monitoreo, o la red de monitoreo, empezó el 20 de noviembre de 1992. A lo largo de todo este tiempo que lleva en operación, los equipos se han ido actualizando, se han ido haciendo, se han ido cambiando algunos de estos equipos, se han ido reemplazando. Sin embargo, los equipos por los que se reemplazan son muy parecidos, digo, son modelos más recientes, pero son, utilizan los mismos, la misma metodología, o los mismos métodos de operación, porque son los métodos aprobados por la EPA, que son los que nos exigen a nosotros, como redes de monitoreo, que utilicemos. Mucho se habla de que hay otros, otros tipos de equipos que son más nuevos, más compactos, más baratos. Sin embargo, estos que nosotros monitoreamos son los métodos aprobados, y las estaciones de monitoreo se han adquirido con recursos federales. Hasta la administración anterior, era totalmente inversión federal la que se hacía para poder adquirir las estaciones. Entonces, para poder operar las estaciones, se utiliza este tipo de equipos, que son los que se utilizan en todo el país, se utilizan en Estados Unidos, se usan, se utilizan en otros países. Se han tenido por aquí oportunidad, algunos miembros del equipo de calidad del aire de la subsecretaría, de visitar otras redes de monitoreo de otras ciudades o de otros países, y son estos mismos equipos los que se utilizan. ¿Pero no están obsoletos o están obsoletos? Hacen falta refacciones, y el gobierno del estado está, ya nos aprobó recursos para adquirir refacciones. Los equipos mientras estén operando, es como cuando tenemos un electrodoméstico en la casa. Si el equipo está operando y está funcionando bien, y le damos su mantenimiento, el equipo puede seguir funcionando. O sea, no significa que ya cumplió 10 años y lo voy a tirar. No se hace eso. Son equipos muy caros, los cuales tratamos de mantener con un buen mantenimiento. La situación ha sido que la administración anterior no nos dio dinero para refacciones, y esta administración ya nos autorizó dinero para tener refacciones, y se está consiguiendo recursos para adquirir más estaciones, precisamente para adquirir otras siete, porque ahorita ya están por instalarse tres estaciones más. Entonces, al final de la administración se espera poder tener ya las 20 estaciones de monitoreo, pero si ahorita lo que nos falta son refacciones para poder tener operando todos los equipos de PM2.5. Tenemos seis equipos de PM2.5, cuatro están descompuestos por parte de refacciones, digo, el equipo está en buen estado, solo le falta por ahí alguna refacción, y eso es precisamente lo que está ya el estado consiguiendo un recurso. Una parte de ese recurso ya llegó, ya se autorizó, y otra parte se va a seguir buscando, incluso no tan solo para quedarnos con estos equipos, sino para adquirir nueve equipos más, cuatro para las diez estaciones faltantes, y dos, dos para las unidades móviles, y tres para las nuevas estaciones que van a llegar. La idea es que haya monitoreo de PM2.5 en todas las estaciones. Aquí un comentario, nosotros, pues, cuando tenemos los equipos en funcionamiento de PM2.5, publicamos la información. Si ustedes consultan la información de otras redes de monitoreo, Jalisco, de Ciudad de México, que sí tienen equipos en todas las estaciones, no publican esa información. No toda la información que tenemos, la publicamos. Si dejamos de publicar algo es porque nos falta alguna refacción, y precisamente se está trabajando. El doctor Mejía comentó, faltan cosas y nos faltan refacciones. Teniendo las refacciones, vamos a poder seguir operando todos los equipos al cien por ciento. Bueno, vamos a abrir el inventario. También el inventario con respecto a lo que es, cuáles son nuestras fuentes de información. Aquí es importante aclarar la diferencia entre lo que es un inventario de las emisiones, las concentraciones que se están midiendo de calidad del aire en un momento específico. Lo que nosotros monitoreamos en la red de monitoreo en las estaciones no nos dice cuál es la fuente. Simplemente es, tenemos las estaciones en una colonia, porque así es como se deben instalar en las colonias, no afuera de una empresa, y lo que medimos es cómo están los contaminantes criterio que está respirando la población en esa zona. No tenemos nosotros forma de saber específicamente cuál es la fuente. Si analizamos y vemos lo que hay alrededor, podríamos decir, tal vez es por esta fuente. Para poder saber específicamente cuál es la fuente, se tienen que hacer estudios de caracterización. Por ahí nosotros hemos, en otras presentaciones, expuesto información, tanto de un estudio del doctor Gerardo Mejía, como también de estudios que hizo el gobierno de Japón, con el apoyo también del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en los cuales se hizo precisamente una caracterización de la contaminación que nosotros tenemos en el área metropolitana, específicamente en las PM 2.5. Cómo está compuesta y cuáles son las fuentes de esa contaminación. Y otra fuente adicional también son el inventario de emisiones. Este inventario de emisiones nos dice qué emiten las fuentes que tenemos en el área metropolitana o en general en el estado. Sin embargo, es importante también hacer estudios de caracterización porque hay algunos contaminantes que no se emiten por ninguna fuente, sino que son contaminantes secundarios. Se están formando en la atmósfera por la interacción de distintos contaminantes con la luz ultravioleta y hacen reacciones fotoquímicas y tenemos nuevos contaminantes. Entonces, para eso nos ayuda la caracterización, para ver qué más está formando la atmósfera con todo lo que se está emitiendo. Entonces, todos estos estudios, todas estas fuentes son las que nosotros estamos utilizando para poder reportar estos datos que presentamos en nuestras gráficas. Bueno, creo que nos ha dado un paro nuevo con el cual podemos, tal vez partir de algunas dudas, porque tal vez corta la parte de qué está haciendo el gobierno para cambiar esta situación que nos está mostrando. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda en este momento que quiera participar? Bueno, en realidad son como dos dudas. Una, siguiendo la duda inicial que hacía David en cuanto al origen de los datos, principalmente por la parte que nos ponen de la distribución de cómo están, de la parte fija y demás. Particularmente me llamó la atención que estaba en menos porcentajes, si no me equivoco, eran los fuentes fijas que corresponden a la industria. Como decía David, a veces decimos los carros no contaminen y la industria sí es el culpable. Y más que nada pregunto por la confianza en el sentido de que a veces quien hace el estudio pues también tiene un interés particular aparte. Y pudiera llegar a ser que la industria, no sé, caso CEMEX, Santa Catarina, como en Pedro, tuviera algún tipo de interés en este estudio para tener eso o algo que el estudio nos diga tuvo ciertas limitantes y a lo mejor no se está considerando eso. Eso siguiendo ahí nada más quizás nos ayudaría a contemplar. Y mi otra duda es si hay una estimación de cuál es el costo que representa al gobierno que estemos por encima de la norma, en cuestión de términos de salud, en cuestión de términos equipados, las cosas que se tienen que hacer. Y si lo hay, ¿cuánto es? Bueno, lo que respecta al inventario, bueno, las empresas no tuvieron ninguna participación dentro de lo que es la elaboración del inventario de emisiones. Este inventario se elaboró con recursos federales. O sea, fue la Semarnat la que mandó a hacer este estudio. Entonces, pues en realidad no hubo ninguna participación de parte de ellos. Incluso se realizaron distintas mesas. Bueno, el inventario de emisiones se hizo como parte de la elaboración del programa de gestión para mejorar la calidad del aire o proaire. Y se hicieron mesas de trabajo para dar a conocer justamente los resultados de este inventario, para poder determinar cuáles eran las acciones de este programa. Y de hecho, pues se invitaron a estas mesas de trabajo. Por ahí, David nos acompañó a una mesa de trabajo. Y hubo así otras organizaciones también que estuvieron dependiendo del tipo de puente. Entonces, realmente, pues no hubo una participación por parte de el industria. O sea, no hubo ninguna... Ellos no tuvieron nada que ver en la elaboración de este documento. Se hizo en base a información incluso que se hicieron distintos estudios, monitoreos y cálculos para poder llegar a esos valores. Entonces, pues bueno, por ese lado, en cuanto a esa... Creo que lo va a traer el costo. Creo que lo va a traer el costo. Sobre el costo... Hola, soy Ana Fernanda Ayón. Este... Nos faltan estudios locales. No tenemos estudios locales recientes y certeros del tema. Tenemos estimaciones... Por ejemplo, si hice un estudio nacional, te compara a 26 ciudades y estipula más o menos cuántas personas mueren al año. Lo hizo el Instituto Nacional de Salud Pública también. Es una institución con renombre propio. Pero falta información. No faltan estudios. Eso es totalmente cierto. Es parte de lo que nosotros tenemos como unos componentes del plan de acción. Necesitamos tener información más detallada y más especializada en ese sentido. Ahora, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo una estimación de costo a nivel nacional en salud, que anda en los 30 mil millones de dólares. El IMCO tiene otro nivel nacional también, con otro tipo de metodología. Y andan más o menos números por ahí. Hay una estimación en Colombia, en Medellín, que es una ciudad relativamente comparable a Monterrey, que anda en los 400 millones de dólares al año. Entonces, por ahí va la historia. Bien. Bien, allá... 800 millones de dólares. Bueno, son cantidades bastante considerables. Se hacen en base a estimaciones. Bien, tenemos ahí... Allá atrás levantamos la mano primero y luego el amigo de Lentes. Adelante, por favor. Gracias. Me como si no necesito por los amigos. Este... Soy topógrafo. Trabajé en Cimeprode. Bueno, soy un sobreviviente de la contaminación. Tuve cáncer en el 76. Eh... Usted ha mencionado ahorita de que su problema de salud se origina en la contaminación. Y todos sabemos bien que Monterrey es la ciudad más contaminada del país. Ahora, mi pregunta va a esto. Si no se pueden identificar las fuentes inmediatas de la contaminación de los monitoreos, voy a mencionar industrias como conductores mexicanos, en San Nicolás, en la colonia constituyente de Querétaro, fue donde yo adquirí ese penal. Y ahora vivo ahí. Eh... Empresas como Protexa, como Cementos, que ya se mencionó ahorita. Y así hay muchas industrias. Hay muchas industrias que, eh... Desgraciadamente quedaron en la zona urbana. Quedaron ahí en el espacio donde estamos, estamos viviendo. No hay estudios, ya tengo que decir, que no hay forma de saber a qué grado de contaminación estamos en las fuentes fijas, en la industria. Es difícil saberlo. Ya se supo en alguna ocasión, que... En Vidriera, algunos espacios que tenían contaminados, que tenían confinados, eh... Resilus tóxicos. Eh... Mucha gente se enfermó. Protexa tiene contaminada mucha parte de la Huasteca. Según esto, el Congreso iba a hacer algo espectro. Al respecto, no se hizo nada. A mí me tocó ir, como inspector, a ver, esas montañas, inmensas, de fibra de vidrio, que... La arroplencia ya las cubrió lo más seguro. Entonces, creo que es importante hacerlo. ¿Cuál es la inquietud? Mi inquietud, mi pregunta es... ¿A qué grado podemos llegar a saber que esas fuentes fijas puedan ir, eh... ignorando, y es desapareciendo? Ok, eso es una... Vamos a tomar la otra pregunta, y... Buenas. Mi nombre es Eduardo Ramírez. Este, yo aquí en esto no... Bueno, tengo un tema de... Un producto de datos abiertos para el ambiente, luego lo podemos platicar. Eh... Tiene que ver con la comparativa, si la saben, de Monterrey con las otras áreas metropolitanas de México. Tomando en cuenta, o también para ver, para distinguir si hay una fuente que en particular sea más notoria aquí que en las otras áreas, por decir, si aquí se menciona que hay más industria de cemento, ver si eso se ha reflejado o se ha validado en alguno de los indicadores contra México, Guadalajara, Tijuana, o las otras ciudades que están con altos grados de contaminación. Muy bien. Eh... Bueno, en cuanto a... a la... a la primer pregunta, eh... Pues se tienen una serie de programas... Bueno, hablo también una parte de... de residuos, que bueno, eso pues no... no... no me toca a mí hablar de ese tema de residuos, digo, no es... no es... no es mi área, definitivamente. La Secretaría está trabajando también en eso, hay un área que está trabajando en la cuestión de los residuos. En lo que respecta a... a las... a los programas de las... de las fuentes fijas, bueno, precisamente, eh... nosotros estamos trabajando, como Estado, en hacer una regulación más estricta. La situación es que, a nivel nacional, se cuenta con normas oficiales mexicanas que regulan la industria, que son... muy... son obsoletas. O sea, son normas... las normas de partículas, eh... son del noventa y tres. Son normas... la norma cero cuarenta y tres es... es data del año de mil novecientos noventa y tres. Entonces estamos hablando de que tiene límites permisibles bastante laxos, que prácticamente cualquier empresa que... que hace un estudio para ver si cumple o no cumple esa norma lo está cumpliendo. Entonces, parte de lo que nosotros, en foros nacionales, hemos exigido es que la legislación federal sea más estricta. Y nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos toca. Nosotros... en esta administración, justamente, se dio esta urgencia de hacer legislación estricta, porque no había normas estatales. Ahorita ya hay una norma estatal de emergencia que regula las pedreras, que está pidiendo que se cumplan estándares estrictos de calidad del aire. Se está trabajando también en una norma para regular a la industria de la construcción, que ustedes saben que la industria de la construcción es una fuente considerable también de contaminación. Está dentro de lo que son las fuentes de área. Entonces, es otra de las cosas que se está haciendo. Se está trabajando en una norma para regular también a las concreteras. O sea, todo esto que les comento son fuentes que son competencia de gobierno estatal. Entonces, por nuestra parte, es lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer más estrictos con las empresas de jurisdicción estatal. Se cuenta con programas de inspección y vigilancia cada vez más estrictos. Se han suspendido muchas empresas. No tengo el dato exacto del número de empresas, pero bueno, la estadística es que, aproximadamente, en un año de administración se han cerrado cinco veces más empresas que toda la administración anterior. Entonces, nos falta mucho por hacer, pero se está trabajando muy duro en la cuestión de inspección y vigilancia, precisamente para que, si una empresa no cumple, pues no puede seguir operando. Y, precisamente, también para poder controlar necesitamos estándares más estrictos. Pero no nada más para las empresas que nos tocan a nosotros también, que son competencia estatal. A final de cuentas, todos estamos respirando este aire y no nos importa si viene de una empresa que es estatal o es federal. Entonces, nosotros, como Estado, también estamos buscando que la Federación esté trabajando en regular a los que les toca a ellos. O sea, estamos hablando de las empresas químicas, de la cementera, de empresas escaleras, siderúrgica, química. Todos estos giros le tocan a la Federación, le tocan a Semarnata, Profepa, Pemex le toca a la CEA. Entonces, son giros muy contaminantes. Entonces, tenemos que, nosotros, insistir para que ellos también regulen a los que les toca. Porque, de lo contrario, pues no vamos a tener resultados positivos, no vamos a ver mejoras en la calidad del aire, y no trabajamos todos los órdenes de gobierno de manera conjunta. Armandina, antes de que pases a la pregunta del compañero que hablaba sobre la comparación entre ciudades y un poco, una persona, un ciudadano común y corriente, ¿dónde vemos el avance de esos monitoreos que están haciendo la industria? O sea, ya cerramos tantas empresas, digo, bueno, pusimos multas. ¿Dónde lo confirmamos? ¿Cómo sabemos que eso es lo que están haciendo realmente? Bueno. Qué bueno que te digas, David, porque, de hecho, ahorita lo habíamos estado teniendo como a quien nos lo preguntaba, ¿no? Y lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora son reportes informativos con avances en este tipo de gestiones. Por ejemplo, vamos a sacar uno sobre cómo vamos con los pedreros a cuatro meses de haber iniciado operativo y vamos a estar teniendo reportes, pues, programados de qué hemos hecho en cada una de nuestras áreas de acción. En particular, sobre las empresas, si nos dan una oportunidad, hacemos un reporte muy sencillo y lo publicamos en la página en esta semana de qué hemos hecho hasta ahora, para que lo tengan a la mano y sepan qué tipo de giros se han cerrado o se han suspendido y con qué implicaciones. Hay muchas veces que el proceso mismo, legalmente, no nos permite que el día que cerramos o el día que suspendemos, decimos, ah, suspendimos, ah, fulano y treta, por una cuestión legal. Pero lo que sí podemos decir es que llevamos tanto de este giro, llevamos tantas con estas implicaciones, el proceso vasilia-sieza. Otra cosa que queremos sacar muy pronto es una plataforma de denuncia ciudadana, donde ustedes puedan hacer el reporte, nos ayuden, contribuyan. Nosotros, si es de nuestra jurisdicción, la atendemos y ahí mismo se va a ver en qué etapa va la denuncia. Y si son de jurisdicción federal, o en el caso de que sea otro tipo que se nos ilustre, una fuente municipal, la vamos a hacer llegar a ellos y vamos a decirles si tuvimos respuesta o no. Pero la idea justamente es transparentar toda esta información y dar una entrada a gobierno abierto en ese sentido. ¿No? Que ustedes puedan participar. Bien, y pues para darle a continuación a su pregunta, que creo que además es de interés, porque ¿quién está más contaminado en el país? Y pues es este tema de Ciudad de México, siempre se menciona como la ciudad contaminada y nosotros como que no... ¿Cómo derrumbar eso? Con la pregunta muy puntual que hacía el compañero. Muy bien. Mira, con respecto a quién es quién en cuestión de contaminación dentro del país, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático cada año recolecta información de todas las redes de monitoreo. Ellos a través del SINAICA, que es el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, está recabando información continuamente, nos pide a todas las redes de monitoreo. De hecho, ellos son los que coordinan todas las redes de monitoreo del país y nos piden información al respecto. Como te comento, se puede consultar este informe. Ahorita no está disponible todavía el 2016, se va a publicar, se publica en el primer centramestre del año. SINAICA. 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 El cambio climático. Ellos son los que, como les comento, tienen una área que se llama SINAICA que son los que regulan todas las estaciones del monitoreo. Incluso cuando queremos instalar una nueva estación, ellos nos avalan la ubicación de las nuevas estaciones para asegurarse de que cumple con los estándares que se debe para que sea una estación que sea representativa representativa de la calidad del aire. Entonces, en los últimos informes que ellos han publicado, por ahí Monterrey aparece en segundo o tercer lugar en algunos de los indicadores. Hay algunas redes de monitoreo de algunas ciudades que en PM10 están más elevados que nosotros, por ejemplo Mexicali, pero la verdad es que esto no es algo que nos consuele, la verdad. Si estamos en primero, segundo o tercer lugar en calidad del aire, a final de cuentas los números son los que ya les mostramos. Estamos muy mal en calidad del aire, estamos por encima de lo que establece la norma de los límites máximos permisibles y mientras estemos sobre los límites máximos permisibles, aunque con estos números fuéramos el primer lugar, pues estamos mal. O fuéramos el último lugar, estamos mal. Yo nomás para entender las características de la contaminación de aquí, si son distintas a las de los otros lugares. Muy bien, qué bueno que lo mencionas porque sí tenemos situaciones más complicadas. De hecho, todo lo que es el norte del país tiene situaciones geográficas muy diferentes a lo que pueden tener en el centro y en el sur. O sea, ya nosotros, digamos que de inicio tenemos una contaminación de fondo, que es por la cuestión de, como les comenté, que tenemos clima desértico, semidesértico. Aquí en los alrededores también, también lo de los alrededores nos afecta. Tenemos hacia el noroeste, hacia el poniente, el desierto de Coahuila, que también cuando sopla el viento, regularmente el viento dominante aquí en el área metropolitana sopla del oriente o del sureste hacia el noroeste. Cuando entran frentes fríos ocurre que entra del norte o del noroeste y eso nos afecta porque nos trae resuspención de partículas de otras áreas desérticas. Entonces, eso es una situación que nos afecta. Tenemos, somos una ciudad industrial. El estado de Nuevo León es un estado industrial. Incluso, por mucho tiempo se decía con mucho orgullo que éramos la capital industrial del país. Entonces, pues esto también nos causa, esta situación también provoca una contaminación, una acumulación de contaminantes. Adicional a esto, somos la ciudad más grande del país que no tiene una verificación vehicular. En Jalisco hay verificación, en la Ciudad de México hay verificación. Y bueno, podríamos, porque mucha gente nos ha dicho, nos ha hecho comentarios sobre que hay corrupción en el programa de verificación en la Ciudad de México. Y independientemente de toda esa corrupción que pudiera haber, hay cosas buenas que ha traído ese programa. Y es por eso que ellos tienen una flota vehicular más nueva. Nosotros tienen promedio 13 años. Y no estoy separando por tipo de vehículo. Ya si nos vamos a clasificar por tipo de vehículo, bueno, tenemos en algunos estratos en los que podemos llegar a tener cantidades mayores a 20 años. Pero bueno, en la Ciudad de México el padrón vehicular es mucho más reciente. Hay mucho más conciencia sobre dar un mantenimiento a los vehículos también. Aquí la verdad es que le damos mantenimiento al vehículo nada más cuando nos deja tirado. Entonces tenemos estas situaciones que también complican. Tenemos un alto índice de motorización, tenemos más de 2 millones de vehículos. Tenemos municipios como San Pedro que tienen más vehículos que personas. Entonces eso también nos afecta. Entonces son de las situaciones que tenemos extraordinarias. Para complementar el tema de la variación entre las ciudades de México, el DF, por ejemplo, el parque vehicular es cerca del 80% del total de las emisiones. Aquí es el 45%, allá es cerca del 80%. En el caso de ciudades que están más cercanas al desierto sonorense o al desierto chihuahuense, pues ahí el polvo es mucho más importante que el área metropolitana. Entonces sí, cada ciudad tiene sus propias características. Guadalajara, nosotros estamos como en 70 microgramos al año de PM10. Guadalajara también está igual que nosotros. Tenemos más PM10, por ejemplo, que el DF, pero ellos tienen más PM2.5 que nosotros. Entonces sí varía mucho la política dependiendo de las fuentes. Y obviamente siempre hay algunas variaciones y cada año es diferente, como vimos la gráfica, pero pues ya estamos sobrediagnosticados. Ya sabemos bien de dónde vienen los problemas. Vamos a seguir con la pregunta del agente. Pero si no hay pregunta, pues mejor vamos a darle oportunidad a las personas que no han preguntado. Es una pregunta, es una pregunta porque donde yo vivo, la industria de conductores participa en el comité reciclado del gobierno del estado. Y ahí nos lleva información de que ellos están queriendo apoyar a la ciudad para conectar a los árboles. No han dicho nada. Si me prueba de que me hay un proyecto para poner un espacio con árboles, no han dicho nada. Hay muchos ciudadanos que queremos hacer algo al respecto y no nos toman ni cuenta, no nos hacen caso. Yo incluso tengo un indirecto en casa que estoy queriendo regalar árboles al municipio. No han dicho nada. Entonces, creo que es conveniente que también se monitoree en el sistema de salud para problemas como el mío. ¿Dónde se originaron? ¿Qué pasó con mi salud? ¿Con la ciudad? ¿Con los ciudadanos que viven ahí en esos sectores? ¿Monitoriar también por medio de la Secretaría de Salud? ¿Qué está pasando con esas enfermedades que se están monitoreando? ¿Qué se deben de monitorear en esos lugares de contaminación? Bueno, vamos a hacer una pregunta nada más de la gente que nos está siguiendo en vivo. Y pasamos a las personas que han levantado la mano. Es Arnoldo David Díaz, pregunta. ¿Se pueden hacer preguntas? Bueno, en ese caso me gustaría retomar la pregunta sobre la influencia de la industria. Se dice que no hay intereses detrás del estudio, ya que fue financiado por el gobierno federal y Semarnat. ¿Cómo podemos confiar en estas instituciones que en todo el país han entregado la tierra para su destrucción por parte de industrias nacionales e internacionales? Y bueno, si gustan, respondan a esa pregunta y ahorita la siguen las personas que levantaron la mano. Tal vez el subsecretario. ¿No preguntó esa? ¿Cuál era la pregunta? Pues la pregunta es... ¿Se la podemos volver a leer de nuevo? ¿Con qué cara les vamos a creer? ¿Cómo podemos confiar en eso? La pregunta es muy clara. ¿Cómo podemos confiar? Y se refiere a que Semarnat hizo el estudio de misiones, ¿no? No, no, no dice Semarnat. Bueno, que Semarnat lo patrocinó. ¿Cómo podemos confiar en estas instituciones que en todo el país han entregado la tierra para su destrucción por parte de industrias nacionales e internacionales? Y la complemento a esa pregunta, ¿existe algún agente certificador a nivel global, a nivel mundial? No. Bueno, ¿cómo podemos confiar? Pues es un tema, ¿no? Este país no tiene confianza en los gobiernos y... porque los gobiernos no han respondido a los ciudadanos, ¿no? Y es muy difícil cuando inicias siendo gobierno, pues cargar con la culpa de otras personas que han robado y han abusado del poder. Este, yo no participé en ese inventario. Yo confío en Armandina. Confío... Cuando llegamos, iban a publicar el estudio. Armandina no me dejó mentir. Y lo primero que dijimos fue, detenlo. Queremos que la industria federal se comprometa más. Pemex no había asistido a las reuniones. Había mucho tema suelto y así se quería publicar. Había cierta presión para que se publicara y detuvimos esa parte hasta que todos se comprometieron. Y bueno, pues yo no hice los cálculos de los datos. Conozco a la persona que lo hizo. Es una agresada aquí en TEC que tiene una agencia que está haciendo los inventarios en varias ciudades. Me metí a ver algunos de los cálculos porque sí pregunté y lo calculé yo mismo. No calculé todo, pero lo que yo calculé me salió igual que lo que había calculado ella. Y como dice Armandina, nunca hubo una llamada de eso bájale o súbele o réstale o multiplícale. Digo, no, no estamos aquí para eso. Yo estaba ganando menos donde estaba trabajando. Y si estoy aquí es porque queremos hacer cosas con la comunidad. Entonces, bueno, yo así le respondería a ti y a nuestro profesor. Traemos una pregunta por acá. Luego seguimos con la amiga de Blanco y luego con nuestra amiga de enfrente. Y luego vamos allá atrás con nuestro amigo Greenfield. David, ¿me permites agregar un ratísimo a eso? A la parte de la confianza. Nada más para agregar el tema de la confianza. O sea, creo que los números nos sirven de guía. Pero ninguna de las fuentes que mencionamos está en orden. Y eso es, yo creo que, la conclusión más importante. Ya sea la industria, ya sea la parte de las plazas que tenemos sin árboles, ya sea los caminos que tenemos sin pavimentar, los sitios de construcción, los vehículos. Todos están contaminando más allá de lo que deben. Entonces, esa es la conclusión. Y eso es lo que nosotros tenemos clarísimo. Si es más el vehículo que la industria, finalmente eso no justifica que no optemos sobre todos. Ahora, si tuviéramos una fuente que fuera ejemplar, te la diríamos. Pero ninguna de las fuentes que tenemos ahorita está idealmente controlada. Entonces, si hablamos, o sea, podemos debatir toda la noche si es el auto, si es la industria y tal. El punto es que todos están por en orden. Y a todos los tenemos que regular. Todas las autoridades que intervenimos en el proceso. Gracias. Buenas noches. Soy Jorge Torres. Nosotros tenemos un grupo de ciudadanos que nos abocamos a la problemática de la ecología en todo el Estado. Yo lo único que les pido es que aterricen los proyectos, los programas, todo lo que tengan que estar haciendo, porque este gobierno ya va sobre los dos años. y el ejemplo, claro, es pesquería, la termoeléctrica que está ahí. Jorge, ya hemos ido a visitar a varias personas donde alrededor de 10 niños han nacido deformes. Viven, aquí está la termoeléctrica, aquí está su casa. Y tenemos un documento oficial del 2010 donde les ordenan que ya no construyan casa ahí y el municipio sigue construyendo eso. Yo lo único que les pido es aterricen los proyectos y programas porque este país y este Estado ya no puede. Esa es mi opinión. Ya vamos a dejarnos de curso. Bien, pues, gracias por la opinión. Vamos con las preguntas por acá. No, no, no. Quiero hacer un comentario, si me permites, David. Con el tema de los días de mala calidad del aire. La red de monitoreos inició el año 93. Ahorita el Mandina dijo que se tenía que llegar a 151 imecas para decir que el aire era de mala calidad. Entonces, apenas el año pasado se bajó a lo que debería de ser. O sea, por ejemplo, el año pasado tuvimos 224 días fuera de norma. Si hubiéramos usado la escala que se usaba anteriormente hubiese sido 59. Y quizás esta reunión nos hubiera dado como estando hoy. Es decir, estábamos escondiendo 170 días al año que estaban de mala calidad. Y si eso le sumas por 20 años pues son algunos años donde estuvimos respirando aire de mala calidad y no se le dijo a la población que lo estaba respirando. Entonces, es un tema muy delicado. Nosotros lo primero que hicimos fue decir las cosas porque desde antes de estar aquí pues teníamos ese tema de que no se estaba informando correctamente. Y ahora nos estamos enfrentando a un problema que todo mundo que todos somos de alguna manera corresponsables de poderlo solucionar. Y este tema de si nos creemos o no nos creemos pues depende de cada quien. No podemos comprobar todo ni podemos es un tema de quién es primero de quién se gana la confianza o me la das tú pero el tema lo que sí estamos diciendo es las cosas como son y bueno de esa magnitud estaba la situación. Entonces nosotros teníamos el camino de seguir igual diciendo que estaba bien cuando estaba mal es como cuando eres diabético para ellos entonces tomo ese ejemplo que requieres 236 microgramos por decilitro para ser diabético dos veces y aquí estaba en 350 entonces no había diabético aunque la gente se moría de diabético entonces bueno todo eso lo más para aquí. Gracias seguimos con las preguntas Gracias Entiendo y lo hemos me han repetido varias veces que somos más estrictos en los rangos que son buenos malos etc. Pero nos estamos comprando con nuestra propia historia ahora nosotros en estos rangos comparados con alguna norma internacional o con algún otro país o con alguna norma que diga este es el bien esto está bien esto está mal ¿cómo estamos respecto a eso? ¿estamos más estrictos o somos más laxos o no existen estas normas? ¿en ese sentido cómo estamos? Vamos a tomar otra pregunta más para Sí la mía es muy sencilla las fuentes de área que veo que están en 16% sobre las fuentes fijas en 11% y no sé si nos podrías explicar un poco más hacer un listado de ejemplos de qué son las fuentes de área vamos a dar respuesta a estas dos preguntas y ahorita seguimos con las manos que ya se han levantado muy bien con respecto a otra normatividad hay normas a nivel internacional que son más laxos que la nuestra sin embargo hay otras que son más estrictas y con la que siempre o el estándar internacional es el de la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud por ejemplo para efectos de las PM10 establece 20 microgramos por metro cúbico no se usa ninguna ciudad si no se usa ninguna ciudad la Unión Europea tiene 35 lo bajó el año pasado California tiene 50 microgramos que bueno California es así como que punta de lanza en cuestión de calidad del aire entonces bueno pues si nos comparamos contra estos estándares contra la Organización Mundial de la Salud es como que siempre existe la presión de ir hacia allá sin embargo nadie a nivel internacional lo maneja Estados Unidos en algunas ciudades como les digo California que es la más estricta tiene 50 microgramos la Unión Europea tiene 35 entonces eso es lo que te puedo comentar con respecto a los estándares internacionales la tendencia es ir bajando bueno eso es el promedio diario eso es en cuanto al promedio de 24 horas si hablamos ya del promedio anual si estamos más bajos estamos en 40 microgramos por metro cúbico entonces la tendencia sí es irnos acercando más hacia el estándar de la Organización Mundial de la Salud muy bien con respecto a cuáles son algunos ejemplos de fuentes de áreas mira tenemos este aplicación de fertilizantes plaguicidas asados al carbón asfaltado combustión agrícola combustión comercial doméstica emisiones de amoníaco por utilizar distintos productos químicos en el hogar esterilización de material hospitalario incendios forestales labranza agrícola lavado en seco panificación pintura por señalización vial recubrimiento de superficies arquitectónicas pintado y también la cuestión de la impermeabilización y demás uso doméstico de solventes caminos no pavimentados caminos pavimentados emisiones erosivas de terrenos hablando de terrenos con algún propietario aquí desafortunadamente les ha tocado escuchar que se habla de voy a limpiar el terreno baldío y hablan de quitar toda la cubierta vegetal simplemente aquí el río santa catarina nada más le empieza a salir vegetación y todo mundo quiere hacer canches y todo mundo quiere quitar la vegetación y hacer distintas cosas la verdad es que el bosque natural que se creó en el lecho en el cauce del río santa catarina después del desasolve del huracán álex mitiga considerablemente las partículas de esa zona o sea podemos ver posterior al huracán álex como si ya se tuviera después como esa zona ha ayudado considerablemente el tener toda esa vegetación tenemos un bosque entonces realmente son áreas que nos ayudan a mitigar y bueno esto es lo que acabo de comentar es de competencia municipal es lo que tiene que regular el municipio hay algunas que las regulamos a nivel estatal como son las actividades de construcción por eso precisamente estamos elaborando una norma ambiental estatal para poder regularlas mitigar partículas en este giro las aguas residuales las plantas de tratamiento artes gráficas de combustión industrial emisiones ganaderas incendios en construcciones limpieza de superficies industriales pintada automotriz y recubrimiento de superficies industriales y la federación le corresponde manejo y distribución de combustibles y manejo y distribución de gas LP estos ejemplos de lo que son consideradas las fuentes de las fuentes de área y pues bueno ya lo hemos mencionado tenemos en nuestro estado muchas áreas que carecen de vegetación de manera natural algunas otras pues ya son causadas de manera antropogénica entonces todas estas fuentes que carecen de alguna vegetación este terrenos que tienen un propietario bueno son consideradas dentro de las fuentes de área entonces por eso es que tenemos una aportación tan importante aporta una gran cantidad de PM10 es una fuente muy importante de PM10 gracias seguimos con las preguntas hay una fila aquí tenemos una pregunta vamos a tomar de dos en dos para más facilidad si bueno bueno creo que voy a hacer comentarios muy puntuales pero desde el principio tenía varias preguntas ¿no? de que bueno por ejemplo de las asociaciones y no sé los 24 horas la verdad es sin monitoreo porque no hay esta información de que que se estén funcionando 24 horas y que esos datos se estén se estén publicando este eh creo que hay que hacer más claros con lo que comentaba en donde se ponen los monitoreos eh cuestiones de de la ventilación también o sea no podemos decir que que vamos a colocar en esta parte o en esta parte si los vientos aquí tienen su siempre tienen su este reón de viento ¿no? este otra este no es este acuado si no hay políticas que apunten a este en general a a a a bueno con proyectos ciudadanos eh apoyar a los ciudadanos de una manera no podemos decir que que somos tanto responsables o sea todos somos corresponsables pero no podemos decir que porque no este eh no se tiene o sea que el ciudadano no repare el carro bueno no podemos asegurar eso de que por eso no están bien las cosas o sea no podemos decir eh que eh si no hay una política que apoye a al ciudadano para que pueda este eh como se llama pues reparar el carro por ejemplo o sea eh pues no no está bien que digamos que que son los autos o que si no hay políticas que apunten por ejemplo a revisión mecánica a este a pues verificaciones pero no no cobro de tenencia de esos tipos de impuestos no podemos decir eso entonces son son cosas muy puntuales y bueno que creo que han hecho varias observaciones de lo que es de lo que es